Anaí Arimendi, ante todo un abrazo muy grande y solidaridad con el pueblo venezolano a través tuyo. Estamos Beto Almeida y acá Néstor Picone para conversar contigo. Bienvenida, buenos días. Buenos días Néstor, un abrazo grande para ti, para todos tus oyentes. Un abrazo también a Beto y a todo el equipo, a Federico y a todo el equipo de Salir por Arriba. Aquí estamos, bueno, desde Caracas, con calorcito, como siempre es nuestro clima. Y bueno, hoy es un día también de mucho movimiento. Hoy el presidente, nuestro presidente Nicolás Maduro, le va a asistir al Tribunal Supremo de Justicia a presentar las actas. Recordemos que el Tribunal Supremo de Justicia, a través de la sala electoral, ha venido convocando a todos los candidatos que participaron en la jornada electoral para la presidencia de la República a consultarles, además de las actas, bueno, toda su opinión sobre el proceso como parte de toda la investigación que viene realizando la sala electoral, que ya recibió también en todas las actas del Consejo Nacional Electoral. Así que hoy es un día también de movilización y acompañamiento de nuestro presidente Nicolás Maduro y de presentación de cómo hemos venido sosteniendo de todas las pruebas y las actas que tienen nuestros testigos. Todas las fuerzas revolucionarias tenían testigos en todas las mesas, de manera que puedan presentar, digamos, todo lo que es la prueba que respaldan, las pruebas que respaldan desde la visión de nuestros testigos, todo lo que fue la jornada electoral del 28 y que dio como resultado la reelección del presidente Nicolás Maduro. Así que hoy es un día que puede empezar a ayudar a que cierren la bocaza a algunos opinadores desde afuera, que lo que pedían era esto. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? La presión internacional. Todos los días, fíjate, todos los días ayudan. Lo que pasa es que el que no quiere ver no ve. Lo primero que hay que decir siempre es que el único organismo electoral en el país constitucional y que tiene la facultad legal para el registro del proceso electoral es el Consejo Nacional Electoral. No es ninguna página web que invente algún grupo privado o una organización política falsificando y diciendo que tiene documentos que ni siquiera son actas. O sea, eso es lo primero. En segundo, lo han ratificado también todos los candidatos de la oposición, menos el mismo candidato de Mundo González, que no fue a presentar las supuestas pruebas que tiene ante el Tribunal Supremo de Justicia. Ellos decidieron que no las iban a presentar. Ellos insisten en la página web que tienen colgada, que ya prácticamente ha sido desmontada la cantidad de documentos que tiene ahí sin firmas, con firmas calqueadas, con documentos que le falta la firma del operador. Y eso es muy fácil demostrarlo porque el sistema electoral venezolano es un sistema muy blindado. Entonces, la máquina, cuando se cierra, digamos, el acto de votación, no es un acta así que se escribe en papel. La máquina, en la imagen de la máquina, o sea, como una computadora, es que primero tiene que tener la firma del operador para poder cerrar el proceso, y segundo, es donde la gente firma. De manera tal que, por lo menos ellos, esas actas que han presentado que no tienen las firmas del operador, evidentemente son actas falsas porque eso la máquina no lo permite. La máquina no cierra el proceso, sino están todos los datos totalmente cargados y todo el mundo habiendo ejercido su derecho a firma, los testigos y todo el proceso. Luego hay muchas firmas que son iguales, que parecen unos garrabatos que firman nada más que con una letra. Hay cédulas falsificadas, se demostró que hay gente fallecida que está en esa supuesta data de esta página que ha montado María Carolina Machado y Edmundo González, que dicen que como si ellos fueran un Consejo Nacional Electoral paralelo. Entonces, eso se ha ya desmontado mucho. Y también los candidatos de oposición, que también han acudido al Consejo Nacional Electoral, también lo ha dicho, que no solo esa página es un fraude, sino que además han demostrado, por ejemplo, uno de ellos, cómo su familia que votó en una determinada mesa electoral, esos votos no aparecen. Es decir, cuando él compara lo que le dio sus testigos con las supuestas actas que están montadas en la página web de la oposición extremista, no aparecen ni siquiera los votos de su familia. O sea, no aparecen ni con un voto. Entonces, ha sido como un montaje muy burdo que se ha demostrado y que solo está respaldado por toda esta campaña internacional de fake news que busca entonces seguir con la narrativa para intentar justificar el tema del gobierno interino e imaginario que quieren montar en Venezuela para continuar con el gran robo que hicieron de CIRGO y de grandes empresas y bienes y activos nuestros, ahorita no con Guaidó, sino bajo la excusa de Mundo González. Entonces, todos los que ya han ido al Tribunal Supremo de Justicia han declarado y lo han demostrado públicamente, inclusive, y todos los otros candidatos de la oposición venezolana, e inclusive dentro de la misma oposición venezolana, los grandes influencers de ellos y comentaristas, tanto en Venezuela como desde Miami, también le han hecho profundas críticas y han desmontado todo ese sistema. Uno de ellos, incluso muy reconocido, que coordinó todo lo que fue la mesa de la unidad en las elecciones pasadas, de como que este es un sistema que no lo puedes montar en dos días, que evidentemente es solo una trampa que ya estaba montada. Ellos no pueden decir que montaron las actas y montaron esa página después de las elecciones, cosa que también ha demostrado la Fuerza Revolucionaria y el Ejecutivo Nacional, porque ha dado a conocer el dominio de cómo se alquiló este dominio de la página mucho antes del proceso electoral del domingo 28. De manera que, bueno, esas son una serie de narrativas que se van cayendo por su propio peso y que hay que decir que el Consejo Nacional Electoral además está en los tiempos. Ahora, bueno, con la acción del TCJ, todo está, digamos, en el organismo, en el máximo tribunal. Pero el Consejo Nacional Electoral tiene 30 días para presentar esas actas. Y eso hago la demarcación ahí, porque no es ninguna vocera internacional, por más cercano que sea, o ningún país, gobierno internacional, por más en contra que esté de Venezuela, el que le va a venir a dictar las normas al Consejo Nacional Electoral sobre el tema de las actas, que se ha vuelto la gran trampa del fraude y en el debate nacional-internacional. El Consejo Nacional Electoral tiene 30 días para mostrarla, es el que es soberanamente quien lo puede hacer, y ya todo ese proceso está en el Tribunal Supremo de Justicia, donde ya también reposan todas las actas y donde el único que no ha querido presentar las actas es el Mundo González, porque definitivamente no tiene las pruebas. Si tú tienes las pruebas, los que deben presentar las pruebas son ellos, que son los que están diciendo que supuestamente hay un fraude. Y no solo no las han presentado, no solo no han acudido, sino que el sistema que montaron, que es un sistema más irrito, que es montar en una página web toda la supuesta totalización, ha demostrado todas sus debilidades y todas sus irregularidades. Sí, yo creo que lo que se habla de afuera, ya le voy a pasar a Beto, pero yo que fui como observador, y aunque no hubiera ido como observador, el sistema es impecable, todos los políticos aún progresistas que hablan del sistema, no están impugnando el sistema ni González, ni Corina Machado, porque eso se viene trabajando meses antes, como dijiste vos, creo, es blindado, uno entrega el voto, saca su certificación, que es como un ticket, y todo ese funcionamiento no está impugnado. Están buscando actas que nunca van a encontrar, porque no las tienen, porque nunca además lo hicieron, en ninguno de los fraudes, de denuncia de fraude, que hicieron presentaron actas, presentaron ningún elemento. Es un armado eminentemente político-mediático. Pero bueno, no alcanza muchas veces. En el mundo nadie le está pidiendo actas a ningún proceso electoral. Esa es una... Trump dijo que había fraude, y nadie fue a pedirle actas a Estados Unidos, ni a otros procesos electorales. Es decir, aquí te vuelvo a decir, hay un organismo electoral constitucional, o sea, no puede ningún ente internacional o persona internacionalmente. Y es lamentable que digamos que desde sectores progresistas no entendamos realmente cómo se montan estas narrativas que justifican golpes de Estado. En Venezuela el tema no es las actas. En Venezuela el tema es que se quiso montar un golpe de Estado y un golpe de Estado en desarrollo que fue frenado por la gran movilización popular, que se montó a través de las redes sociales y que tiene como excusa el tema de las actas en un sistema que además es el más blindado del mundo y que como te digo es fácilmente y se demostró y se ha desmontado todo ese tema de la página web que ellos montaron que es inaceptable en cualquier país. En otro país, si bien una organización política y dice que los resultados son los que ellos tienen porque montaron una página en paralelo del organismo electoral, bueno, cuidado, si ya estaban presos por estar usurpando funciones. Pero además los documentos que han colgado en esa página implican delito porque hay usurpamiento de firmas, de personas, hay incluso mentiras en torno a los hechos porque pusieron a muertos, a personas fallecidas a firmar porque además, como te digo, el sistema es tan blindado que para que pueda cerrar la máquina la máquina se transforma como una pantalla para explicarlo sencillamente, como una computadora y ahí es que la gente firma y después se produce el acta. Entonces, si tú tienes un documento porque ese no es un acta y que la quieran vender como acta es otra cosa donde no firma, por ejemplo, el jefe, el operario, el jefe de la operación, eso no existe porque la máquina no hubiese cerrado el proceso electoral. Donde tú ves además firmas planas, RL, ML, donde otros son como unos gusanitos, o sea, es imposible de hacer, donde inclusive hay cédulas que parecen unos cereales, hay cédulas de personas que deberían tener 300 años si fuera por esa cédula, hay personas fallecidas, es decir, cuando se fue y se les desmenuzó, se demostró como en otras oportunidades, eso ha sido también un histórico desde la oposición venezolana, cuando presentaron supuestamente el referéndum también se le descubrieron miles de firmas planas. Entonces, eso es un histórico de la oposición porque si tú tienes las pruebas y si tú ganaste, tú presentas las pruebas o vas al TCJ o vas a cualquier parte presentar las pruebas y lo ha reconocido también Estados Unidos y otros no hay manera, o sea, la oposición no ha demostrado que realmente es verdad que hay un fraude. Así es. Beto Almeida, que nos quedan cinco minutos para terminar el programa. Un saludo a Anaí, nuestra solidariedad indeclinable y restrita al proceso de la revolución bolivariana en esa elección. Yo estuve ahí como observador, percibí, concurrí, percorrí toda la una serie de zonas electorales. El pueblo estaba muy educado, muy tranquilo, muy disciplinado para hacer frente a eso todo. Pero el contexto es que tal vez algunos sectores de izquierda no entiendan lo que fue la guerra declarada por Obama seguida por Trump y continuada por Biden contra Venezuela que ha bajado en 75% o más el PIB. O sea, una dificultad creada por una guerra y ahí se hace una elección. En medio a todo eso se hace una elección y el pueblo vota por la continuidad de Maduro. Yo pediría que tú explicara porque en el cierre de campaña de Maduro había un millón de personas en una ciudad que tiene cuatro millones de habitantes. Por favor. Bueno, yo creo que primero yo entiendo que en el mundo hay una guerra multidimensional que afecta no solo a Venezuela sino a todos nuestros países. Todos los movimientos digamos de avanzada revolucionario progresista como se quieran autodenominar o inclusive inclusivos nacionalistas están bajo ataque de todas unas plataformas digitales que pertenecen a unas determinadas familias e intereses y cualquier información que revisen o que consuma la gente siempre es una información negativa. En Venezuela toda esa guerra multidimensional ha sido combinada con otras estrategias como por lo menos todo el tema de las medidas coercitivas que son más de novecientas medidas coercitivas unilaterales que han significado bloqueo han significado impacto en la vida cotidiana de la gente en el acceso a los alimentos a los medicamentos cosa que ya hemos superado gracias a la organización popular y a la producción nacional pero que ha sido un proceso que ha impactado el país. El pueblo venezolano está consciente de esa dinámica porque la ha vivido la ha padecido la conoce pero además también la va venciendo en sus distintas etapas y nosotros ya veníamos en un proceso también reconocido incluso internacionalmente por la CELA por Naciones Unidas de Repunto Económico y de alcanzar niveles de producción nacional importantes es decir el país lo que quiere es producir el país lo que quiere es paz el país lo que quiere es seguir avanzando y bueno se presentaron nuevamente dos proyectos en una jornada electoral que son los dos proyectos que se presentan siempre en el mundo es decir si usted quiere seguir en las políticas neoliberales capitalistas individuales privatizadoras o si quiere avanzar hacia un modelo inclusivo que coloca el ser humano en el centro del debate y en el centro de la economía y el país decidió bueno continuar con el proceso de revolución de la revolución bolivariana a pesar de bueno de todo lo que hemos vivido y que como cualquier proceso también tiene que hay cosas que hay que revisar hay fortalezas y hay y hay debilidades y una vez más bueno la derecha venezolana dijo que había fraude y no reconoció los procesos electorales y eso ha sido en todo el histórico de las 31 elecciones que se han dado en el país durante la revolución bolivariana cuando ellos pierden no lo reconocen cuando ellos ganan entonces si reconocen a pesar y critican el consejo nacional electoral el árbitro a pesar de que ellos tienen diputados y diputadas a pesar de que tienen gobernadores y alcaldes es decir cuando ellos ganan en las instancias legislativas concejales o territoriales ellos reconocen al árbitro cuando pierden no reconocen al árbitro en cualquier país del mundo si usted tiene un organismo electoral constitucional nadie puede estar diciendo que el presidente lo va a decidir Lexi Paul que el presidente de su país lo puede decidir una página que monte cualquiera es decir eso atenta contra la democracia es un gravísimo presidente no solo para América Latina para la región es decir que ahora en adelante sea Estados Unidos quien defina quien es el candidato que gana la presidencia de la república en nuestros países o a través de una página o un montaje privado o a través de un eximpolo o un medio de comunicación es quien determina quien es el presidente o la presidenta que gana en un país y no el organismo rector correspondiente y en cualquier país del mundo si a usted le dicen si todo el mundo lo que quiere es piden pruebas o si usted tiene las pruebas usted va y las presenta pero si usted no las presenta pero además está llamando a situaciones de violencia por menos de ese tipo de convocatoria tendrían tienen una sanción y estarían presos en cualquier país del mundo de hecho así como en Reino Unido se se su vocero primer ministro dice que hay que aplicar todo el peso de la ley contra aquellos que están manifestando que no están manifestando están organizando acciones terroristas bueno lo mismo en Venezuela a los que organizan acciones violentas les cae todo el peso de la ley porque el estado tiene que garantizar que no puede haber gente quemando cosas amenazando a la gente dos personas fallecidas asesinadas y por eso y el país respondió eso al otro día ya duró un día la jornada de violencia porque ya el país se comenzó a movilizar por eso digo el país está movilizado para Miraflores van todos los días marchas y movilizaciones de distintos sectores sociales ratificando el proceso electoral es decir que esas actas o esos votos se traduzcan en sujetos concretos que están movilizados en la calle lo que la oposición no ha demostrado no se compara ni durante la campaña ni ahorita las grandes movilizaciones a favor sobre todo de la paz ya no solo de una jornada electoral que se ganó sino sobre todo a favor de la paz y el guión de la derecha sigue siendo el mismo guión es decir cualquiera que además analiza los procesos inclusivos en el mundo tiene que estar claro de que en un país para que nosotros podamos tener 5 millones de viviendas sociales eso toca interés para que nosotros podamos tener una serie de programas y misiones sociales en los cuales tenemos una educación pública gratuita y de calidad desde la primaria hasta la universidad y hay más de 37 universidades públicas eso toca interés para que nosotros podamos tener una distribución equitativa de la renta petrolera que permite desarrollar los programas sociales la agricultura y el capital nacional eso toca interés es decir el que quiere hacer realmente transformaciones en su país va a tocar interés y va a tener la respuesta de Estados Unidos y de sus aliados en un mundo donde ellos quieren saquear nuestros recursos donde les interesa ahorita el litio en Venezuela les interesa no solo el petróleo sino también las tierras raras por eso están todos los grandes conglomerados en las telecomunicaciones a través de Whatsapp a través de Twitter imagínate el propio dueño de Twitter y de la red X declaró colocó claro el OMAS colocó como cuatro Twitter el día de la jornada electoral él mismo marcando la pauta de odio hacia el país y por eso es que nosotros hablamos que este es un golpe cibermético que estamos bajo ataque y que debería ser algo que deberían estar pendientes más bien las organizaciones sociales de izquierda o sea que es un paso distinto al OFER ya vivimos el OFER que también se ha intentado aplicar en todas las regiones ahora estamos hablando todo el tema de los ciberataques en Venezuela toda prácticamente gran parte de la dirigencia territorial las lideresas de los CLAS de los comités de salud de las misiones educativas fueron amenazados hostigadas por Whatsapp o sea con mensajes seguramente muchos de ellos a través de bots robots con números extranjeros toda la data de la lo ha anunciado el presidente fueron amenazadas bajo Whatsapp ha sido un liderazgo bajo ataques cibernéticos lo que eso implica para la salud mental de la gente y muchos de ellos también se han concretado en hechos porque ahorita hay una alianza con grupos delincuenciales que no va a mayores porque ya nosotros veníamos desmontando en todos estos años todo lo que venían siendo esas bandas delincuenciales en el país pero la realidad es hoy y lo demuestra la calle el país el país está en paz el país quiere paz el país lo que quiere es dirimir cualquier controversia es por la vía política pero rechaza absolutamente un guión que nosotros advertimos advertimos que lo que venía era un guión de violencia por parte promovido por la derecha venezolana que quería esa derecha extremista porque hay muchos sectores de oposición en el país que lo que quería era retomar nuevamente los actos violentos de calle que fueron rechazados por sus propios sectores porque creo que bueno cuando vieron cuando vieron cuál era la realidad tuvieron que admitirlo y echar para atrás porque eran sectores que quemaron farmacias dañaron dañaron escuelas dañaron instalaciones amenazaron gente se metieron en la casa ¿qué tiene que ver eso con un proceso electoral? o sea ¿qué tiene que ver eso con que supuestamente si tú tienes las pruebas las actas no las presentes si tú supuestamente ganaste el proceso lo que se hace en cualquier país del mundo usted va para las instancias correspondientes usted se moviliza en la calle usted demuestra cuáles son las pruebas que tiene y aquí la opción fue por la violencia por intentar incendiar todo el país y el país lo rechazó entonces yo creo que hay elementos suficientes porque además este es un guión repetido en el mundo como para para entender cuáles son los procesos que se dan en Venezuela pero que tienen que ver con los procesos en el mundo y la utilización de las redes sociales contra cualquier fuerza progresista o contra cualquier gobierno que les sea incómodo a Estados Unidos y sus países aliados en la idea de hacerse de nuestros recursos naturales y seguir saqueando a nuestros pueblos y ahora con la participación de las grandes consorcios de las telecomunicaciones porque necesitan el litio en nuestro caso necesitan además nuestras arenas silicias por ejemplo para producir chips de partes de telecomunicación y el litio que tiene que ver con las baterías o sea con todo lo que implica hoy las empresas telecomunicaciones que son varias de las empresas que están financiando también la industria armamentista del mundo entonces creo que hay que ubicar el mapa en general para darnos cuenta de cuando se producen este tipo de narrativas no enredarnos en ellas porque de eso se trata tenemos que aprender lo que son las guerras multidimensionales para no dejarnos enredar y sobre todo también para ese pueblo opositor que tiene derecho a pensar distinto ese pueblo que quiere paz de a pie y ese pueblo que está inclusive afuera trabajando para tampoco no enredarse por todo lo que consume porque esa es la información que le llega mucha de la información también que llega a otros países es por no haber democratizado su espectro comunicacional y eso lo dijo Chávez en muchas oportunidades de la importancia de Telesur de los medios alternativos y se lo recomiendo y se lo sugirió a muchos presidentes y presidentas aliados en otros países de América Latina y que no se atrevieron a romper con ese esquema y que no existieron y eso es lo que consume su pueblo eso impactó en el proceso electoral en Argentina eso impacta en Brasil eso impacta porque lo que consumen es lo que ven las redes sociales o lo que consumen es en los grandes medios que dejaste viviendo para los activos para los grandes capitales y no tienen una información alternativa no hay la capacidad de darles esa información otra visión real de la información para que puedan ellos también compensar lo que están consumiendo entonces pero por eso también es importante el ojo crítico que no hay que creer todo lo que viene de afuera y cuando hay una participación real en este momento de las plataformas tecnológicas en todo lo que es la vida política de nuestros países porque les interesa nuestro recurso así fue el papel que tuvo Facebook por ejemplo determinante en la elección la primera elección de Trump el papel que tuvo Whatsapp en la elección por ejemplo de Bolsonaro y ahora todo lo que es el tema con la red X anteriormente Twitter y TikTok etcétera por ejemplo en el proceso venezolano también fue utilizado la creación de falsas noticias en el caso de Bolivia para el golpe de Estado y también ha sido utilizado por ejemplo en todo lo que ha originado todas estas protestas o bueno mejor dicho actos terroristas en el caso de Reino Unido donde hay toda una promoción de fobia y de racismo contra todo lo que sea islámico y contra toda persona que sea no blanca y que también fue respondido por el mismo pueblo de Reino Unido que salió el fascismo por la paz porque ese es el pueblo real el pueblo Chávez Chávez lo dijo luego del golpe de Estado del 2002 y yo creo que es una frase clave aquí se enfrentó porque en ese momento hubo un papel protagónico de los medios de comunicación tradicionales sobre todo de la televisión aquí se enfrentó el país real y el país virtual y ganó el país real el país real es el que está movilizado en la calle que quiere paz el país real es el que está movilizado en el mundo contra el fascismo que no quiere violencia no quiere discriminación no quiere misoginia y en nuestro caso bueno nosotros estamos defendiendo un modelo inclusivo que ha permitido muchos de esos logros que te nombré y que para poder obtenerlo para poder democratizar la renta del país y poder utilizar nuestros recursos de manera soberana vas a tocar intereses y hay que estar consciente de ellos y hay que estar consciente de que eso hay que enfrentarlo porque es la única manera de reducir las brechas de desigualdad y es la única manera que los recursos naturales de nuestros países sean distribuidos realmente de una manera equitativa para la gente y en ese camino estamos Anaí nos pasamos ya nueve minutos pero no te quería interrumpir es emocionante escucharte y nuestra solidaridad y nos vamos despidiendo saludando no sé si estabas al tanto los 27 años que cumple hoy TV Comunitaria de donde está Beto Almeida así que un abrazo un abrazo una felicitación grande claro que sí chau Beto chau Anaí muchísimas gracias felicidades Beto chau un abrazo